¡Buenos días! Bueno, voy a desayunar mi cafecito por aquí y por aquí tostaditas con el pan 100% integral de Carrefour, los bollitos luego pavo, aguacate y tomate mezcladito con un poquito de sal esto está riquísimo así que voy a desayunar y a comenzar mi día Bueno, pues voy a terminar de desayunar, de tomarme mis cafelitos es que estoy tranquila, es que me encanta desayunar, de verdad es mi momento del día, uno de mis preferidos, el desayuno en casa y porque me encanta desayunar en mi casa y la verdad que me levanto temprano también para poder desayunar tranquila muchas veces me cambio antes, luego bajo y desayuno o directamente bajo y desayuno y luego subo y me cambio pero me gusta estar aquí tranquilita con mi desayunito, viendo las noticias y la verdad que las noticias, mira, todas son tristes siempre y todas políticas y me voy a regular pero me gusta verla y ponerme al día, la verdad sino que durante todo el día, como no paro, pues no me entero de nada así que bueno, hoy la verdad que salgo de trabajar y voy a comer con salvo, comeremos aquí en la casa así que es súper bien, haremos algo y nada, voy a terminarme mi cafelito y al día, a empezar el día ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy por casa y acabo de llegar, son ya las 4 y pico madre mía y bueno, camino para Calicho salva que se fuera él haciendo de comer porque yo iba a llegar más tarde había mucho tráfico y bueno, pues me voy a hacer algo rapidito de comer salva se está haciendo pasta por aquí así que bueno, he pensado en unas juditas verdes un revueltito así que algo rapidito y muy rico os lo voy a enseñar como me lo hago y es muy rapidito, la verdad que tengo mucha hambre ¡Vamos allá! Bueno, pues mira por aquí juditas verdes un tarrito de estos que ya vienen aquí perfectas para hacértelas rapidito luego, por aquí, de salsita tomatito triturado ahora le pongo cebollita ajito un poquito de pimienta sal luego dos huevos porque me voy a cocer los huevos y por aquí lo vamos a lo vamos a acompañar de un vasito de estos de quinoa así que vamos a prepararlo mirad que buena pinta los espaguetis de salva yo que tengo un hambre vengo con un hambre ya hasta ahora y el que se lo va a echar ya porque al pobre se le va a quedar frío bueno, ya tengo por aquí los huevitos cociéndose con mi muñequito lo enseñé en otro vídeo ahora cuando llegue al medio están listos para sacarlo voy a ir preparando las judías verdes bueno, pues ya he puesto en una salte he hecho un chain como se lo has quitado ya la olla he puesto aquí los huevitos y aquí he puesto ya el ajito con la cebollita tengo por aquí la judía hecha y voy a dejar que se haga un poquito pero creo que le voy a echar también voy a cortar un champiñón le voy a echar champiñón también así que voy a echarse bueno, pues ya le he hecho el champiñón que me encantan los champiñones en las comidas, la verdad y bueno, le voy a echar el tomatito triturado le voy a echar la sal pimienta y voy a dejar que se haga un poquito y a ver si se terminan los huevos de cocer y ya se lo he hecho y un revuelto súper rico ya le he echado el tomatito le he echado sal y ahora le voy a echar un pelín de pimienta que le dé ahí saborcito y a moverlo bueno, pues ya esto se está haciendo bien la verdad que esta comida es súper rápida de hacer no tarda en nada y es que está muy rica así con el tomatito condimentado con su pimientita su sal y luego incluso los huevos mira que ya lo tengo por aquí que ya está el muñequito ahí casi casi en el medium los huevos te lo venden hasta cocido ya si quieres receta exprés, exprés, exprés pero bueno, yo me puedo esperar y lo que hago es que uno de los huevos lo desmenuzo entero, entero, entero aquí y el otro lo parto y lo pongo arriba y ya el vasito de lo que es la quinoa la verdad que esto es un vasito y calentado y lo pongo así de hidrato y listo tengo un plato súper completo rapidito y a comer que tengo un hambre que me muero bueno, pues los huevos ya están así que los vamos a retirar y los voy a desmenuzar mira, a ver, el muñequito medium y me he pasado porque ya estaba llegando a dejar bueno, pues ya acabo de echar lo que es un huevito cocido picadito ahora ya lo muevo todo bueno, pues esto ya aquí mirad que buena pincita le vamos a poner vasito de quinoa así un poquito al vasito de quinoa yo le hago agujerito y se hace mejor un truquito y ahora ya le ponemos por aquí la quinoa así que bueno que bueno que bueno que bueno y ahora ya le voy a poner un huevito uno aquí el otro por aquí mirad ya le voy a echar un pelín de de tomillo ¿dónde lo tengo? que lo tenía por aquí un poquito de tomillo que rico por favor hola que platazo que platazo por favor que rico mirad 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 que buena pinta uy parece una carita los dos ojitos la nariz y la boca mirad que jugosito queda esto por favor que muy buena pinta os lo recomiendo porque está rico rico está buenísimo así que acepta bueno mira acabo de salir del gimnasio así que me voy para casita que me estoy metiendo en el coche a casita a ducharse a hacer las venitas y a descansar mañana bueno pues ya estoy en casa ya estoy duchadita cambiadita cómoda y ahora el mejor momento que es la cena así que bueno había pensado hacer un solomillito de pavo y lo voy a hacer de dos maneras lo quiero enseñar como lo hago súper rápido y está buenísimo porque lo que hago es marinar el pavo a mi manera y lo hago de dos formas uno es como estilo burrito con la tortilla integral que a la tortilla integral le pongo como una salsita y luego por otro lado pues lo que es el pavo en el plato marinado y le añado pues en esta ocasión o le pongo puré de patata o le pongo mini patatas cocidas pero en esta ocasión le voy a poner que tengo calabaza pues voy a cortar la estilo patata frita le he hecho un poquito de especia y la voy a meter en la freidora de aire así asadita tan buenísima pues voy a hacer eso el pavito con con los chips de calabaza y un burrito de este pavo marinado así que vamos para la cocina y vamos a ponernos mano a la obra a hacer la cenita bueno pues por aquí ya tengo los ingredientes preparados la tortillita es 100% integral que la vamos a utilizar para hacer lo que es el burrito pues por aquí esta es de mercadona luego por aquí este solomillo que siempre lo enseño porque me encanta viene congelado yo ya lo he sacado del día de antes y es que me parece muy muy baratito buenos ingredientes 90% pavo trae la verdad que bastante por 2,84 que está bacán de mucara pues este solomillito está súper bien y bueno lo voy a cortar a taquito y lo que vamos a hacer es por un lado como he dicho en el plato y por otro lado en la tortilla como burrito entonces vamos a hacer mirar por un lado la salsita para el burrito con medio yogur ajo cebolla en polvo y orégano y por otro lado vamos a hacer el marinado del pavo con la otra mitad del yogur pimentón dulce y sal vale por aquí tengo la calabaza preparada también para hacer la chile de calabaza y lo que es el burrito bueno pues ya le podéis añadir lo que queráis si le queréis añadir pues lechuguita pues tomate o maíz ya añadirle unos poquitos más de toppings al gusto con lo que es el pavo marinado así que bueno voy a cortar el pavo y os voy a enseñar como lo marino mirad pues ya tengo lo que es el solomillito de pavo cortadito a taquitos y ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce medio vasito de este de yogur y sal ahora ya lo movemos todo y para la sartén bueno pues ya tenemos esto por aquí en la sartén y lo vamos moviendo para que se haga y ahora vamos a hacer la salsita de la tortillita integral para preparar el burrito pues ahora vamos a hacer la salsita orégano, cebolla ajo en polvo sal y la otra parte del yogur bueno pues ya tenemos la salsita por aquí la voy a mover toda y le echamos a la tortilla mira esta salsita que acabo de hacer para echársela a las ensaladas para hacerte burrito para mojar pues o patatitas o para hacerte patatas cocidas está súper rica y es que no tiene nada de calorías y la verdad que tiene un sabor buenísimo pues ya tengo por aquí el pavo marinado ya hecho la salsita preparada y por aquí la tortillita vamos a echarle la salsita de base el pavo y luego le podéis añadir los topín que queráis le podéis añadir pues espinacas lechuga tomate maíz cebollita yo en este caso le voy a echar un poquito de queso y un poquito de cebollita con el pavo y la salsita estupendo para mí bueno pues ya lo he montado por aquí de base la salsita el pavo el quesito y la cebollita voy a liarlo estilo burrito y lo meto ya en el grill lo podéis hacer a la sartén vuelta y vuelta en el horno vamos para que se tueste un poquito lo que es la tortilla y se funda el quesito pues listo bueno pues lo pongo en el grill y a calentar ya tengo por aquí preparada la calabaza le he echado un poquito de pimentón dulce ajo y cebollita en polvo lo meto en la fritura de aire pues nada como mucho 3 o 4 minutos bueno pues ya sentadita para cenar mirad que buena pinta el pavo con la calabaza y la salsita y por aquí esto tiene una pintaza mi burrito y es que mirad como queda esto de jugosito mmm con quesito el pavo la salsita y la cebollita así que una cenita súper completa muy muy saludable y ya solo me queda comerla que es lo mejor cuando lo cocina pues cierro vídeo por aquí espero que os haya gustado mucho las recetitas que os he enseñado y si no estoy suscrito y te ha gustado el vídeo pues no dudes en suscribirte para ver más y más recetitas yo recuerdo que me he abierto una nueva cuenta de instagram recetas saludables de almu donde estoy poniendo muchas recetitas las que enseño también por aquí lo que voy comiendo al día y tal y en la descripción pues os escribo los ingredientes y la elaboración así que agregarme a esta cuenta para tener todas las recetitas y más ideas por ahí y bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós